¿Qué onda Preve? Aquí venimos con mi compa Chayonitro Me dijo, güey, caíle para el taller Que tengo un carro que te quiero mostrar Me dice que Es un carro 4 cilindros Vamos a ver si es cierto, que el viejo ese pues no se maneja Con 4 cilindros Entonces vamos para el taller y hasta que llegamos allá Le sigo grabando Me dice que es un Mazda, un Mazda RX-8 Que compró Entonces, mijo, ven para que lo veas Que tengo una sorpresa Y vamos para allá para el taller ¿Por qué le digo? Pues que no le creo Que haya comprado un carro 4 cilindros Porque el viejón Es el que era propietario de la ridícula Una Blazer que traía un motor 350 en un litro Entonces Les quiero dar a entender Que el chavalo es corredor De rancones Entonces vamos a ver que sorpresa nos tiene Vamos a visitar el taller Porque ya está un poco tarde Entonces vamos a ver que miedo Con este güey, a ver que sorpresa nos tiene Que dice aquí venimos llegando al taller Al taller A leívan Ahí va Ahora vamos a poner un calo en esta madre estamos llegando al taller leyva un pachayonito y con pisar que carro es el que me querías mostrar Chayo aquí está este mira, lento un Mazda cuatro cilindros cuatro rotativos cuatro rotativos está muy engañoso que atrás trae una gomona que trae esta chingadera cuatro cilindros hay un palancón ahí trae un tacómetro abre ese cofre ya me pusiste en duda no creo que traiga un cuatro cilindros este rotativo no puesta madre cuatro cilindros de cuatro por cada por lado ¿qué es otro trae este? un 5-7 un 5-7 viene entre un 350 un 350 la vieja escuela la vieja escuela y en un carro deportivo ¿no? un carro deportivo algo que no se mira muy común así es un poco carro de estos un poco carro de estos a donde llegues nadie se va a imaginar que el carro trae este motor 350 ahora chance de prenderlo el viejo era el propietario de la ridícula te la vamos a dejar un video ahí un cofón ¿no? ¡no! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay unas bombonas aquí, el viejo trae otra bombona nueva aquí ¿Ya está? ¿Estamos el domingo o qué? ¿El domingo? ¿El domingo? Este video lo estamos grabando un día de mierda Vamos a darle una vuelta, el perro ¡Suscríbete! 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 le pegamos un calón por el puro centro toda la gente se le queda viendo esta madre eres un grosero porque le metes el motor a este carro le digo al Isaac a toda la gente que ve el carro este se imagina que debe ser a lo lejos un carro viejo ¿qué trae ahí? ¿qué nomás? ¿está metenito también? 150 para calar el domingo 150 una caladita jala muy bien el carro bueno este es el RX-8 que yo quería mostrarnos le pegamos un calón ahí por el centro obviamente sin nitro porque apenas lo van a instalar ¿ya está instalado o todavía no? ya está instalado falta poner la pura botella bueno por el domingo le vamos a mostrar como jala en la pista a ver que tiempo trae ¿a qué tiempo va más o menos? vamos a ver a ver un alburno pero pues ahí está aquí están los elenoides todo la línea bueno le vamos a dejar este videito y el día domingo pues ahí le vamos a mostrar como jala este carron con un 350 muchas gracias gracias por la vuelta ahí estamos pendientes gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!